Una inversión de 5 millones de soles demandará la obra de construcción de las modernas pistas y veredas en las urbanizaciones Huachu y San Pedro de la ciudad capital de la hospitalidad en la provincia de Guaura. Es por ello que nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía estará apoyando a la municipalidad provincial en el financiamiento del mejoramiento integral de la infraestructura vial y peatonal en ambos lugares. El alcalde actual nos ha pedido que la apoyemos, esto viene de un pedido desde la gestión anterior, también hay que reconocer, el señor Beto Barra también nos pidió, pero no teníamos recursos en ese momento. Ahora ya estamos finiquitando con el gobierno central una serie de transferencias, pero para obras específicas. Pero eso nos permite también liberar algunas de ellas para poder hacer obras extraordinarias, siempre y cuando tengan todo registrado. Chuy Mejía indicó que como principal requisito solicitado al gobierno local es que la obra se encuentre registrada en el programa multianual municipal 2018 en cumplimiento a lo exigido por el Ministerio de Economía y Finanzas, caso contrario imposibilitaría la ejecución del proyecto de envergadura. Ahora exige la norma que este proyecto esté registrado por la municipalidad en el programa multianual. Si no está registrado no podemos hacerlo. O sea, hay que aclarar eso, ya no dependía de nosotros, sino es un requisito del MEF que esté en el presupuesto multianual. El alcalde nos ha dicho que sí está, que no hay ningún problema. Si sea así no tendríamos ningún inconveniente nosotros con nuestras máquinas y por administración directa hacerla. En este caso ellos se han comprometido a poner dos o tres máquinas que representará pues el 5, el 8, el 10% como máximo. Nosotros pondríamos todo el resto prácticamente de 5 millones que cuesta la obra según el expediente. Nosotros pondríamos alrededor de... El expediente que ellos han elaborado. El expediente que ellos han elaborado. Que tenemos que revisarlo también. Claro. Entonces hay que revisarlo para ver si está bien. Eso es tiempo también. Eso demora por lo menos un mes o 20 días, un mes, digamos. Y también si está en el multianual, yo le preguntaba al alcalde, si no está, no voy a poder hacerlo. Mientras tanto, se espera la remisión del expediente técnico que deberá ser revisado y evaluado por los especialistas de la Dirección Regional de Transportes en aras de determinar la intervención y los compromisos que deben asumir cada entidad.